Muy bien, vamos a encontrar el área bajo la curva de esta función que es una función de grado 3 que va desde 1 hasta 5, o sea desde el punto 1 hasta el punto 5 quiero el área debajo de esta curva o por arriba de ella si estuviéramos en el caso que estoy por debajo del eje de las X y para eso entonces lo primero que tenemos que hacer es graficar. Bien, tengo entonces una función polinomial de grado 3. En teoría las funciones de grado 3 cortan 3 veces al eje de las X y como tengo aquí el coeficiente positivo pues va a ser algo así, va a terminar hacia el infinito positivo. Vamos a ver entonces con nuestra calculadora ClassWiz cuáles son los cortes en el eje de las X y eso lo logramos agarrando la función 3X cubo menos 5X cuadrada más 2X más 5 y la igualamos a 0. cuando tú igualas una función a 0 pues estás determinando los cortes en el eje de las X. Entonces nos vamos a la opción de ecuación función polinomial de grado 3 y agregamos los coeficientes que es 3 menos 5, 2 y 5. Le damos igual y tengo mi primer solución, me aparece como una X1 de menos punto 7. Ahí está, le damos igual y mi X2 me está diciendo que es 1.18 más punto 96 y si se recorren va a ser un número muy grande pero al final viene una Y y le vuelves a dar igual y te viene exactamente la misma pero con un menos. O sea, la solución 2 y la solución 3 es más menos 1.18 más menos punto 96Y. O sea que estas dos soluciones son soluciones complejas. Tengo una solución real y dos complejas. ¿Qué pasa cuando tenemos soluciones complejas? Ya lo habíamos platicado en algún momento. Pues la función no corta al eje de las X y por eso te quedan soluciones complejas. Acabamos de decir que esta función va a terminar hacia el infinito positivo y que debería de haber cortado tres veces pero como no lo hizo pues genera una gráfica de esta forma. Pero la regué totalmente porque dijimos que cortó en punto 7. O sea que en vez de hacer algo así pues la recorremos un poquito para atrás y me queda algo así. Y este punto sería pues mi X1, mi primer solución, mi primer corte en el eje de las X. A mí me están pidiendo la integral desde 1 hasta 5. Y vean que toda esta parte ya logramos determinar que está por arriba del eje de las X. Entonces no tienen ningún problema de andar seccionando la integral y de separar de que la de abajo te queda negativa y esas cosas. No, resuelven la integral de manera inmediata y no hay ningún problema. Lo vamos a hacer en forma analítica y también lo vamos a hacer con nuestra calculadora ClassWiz para comprobar el resultado. En forma analítica lo que vamos a hacer es resolver la integral normal. Yo tendría un 3X elevado a la 4 sobre 4, le sumo 1 y lo divido entre eso. Menos 5X elevado al cubo sobre 3, exactamente lo mismo. Más 2X cuadrada sobre 2, pasa lo mismo. Y más 5X, acuérdense que las integrales definidas no llevan constante integración. Más bien las vamos a evaluar desde el punto 1 hasta el punto 5. Para evaluarlas desde el punto 1 hasta el 5, primero sustituyo el 5. O sea, yo tendría un 3 por 5 elevado a la 4 sobre 4, menos 5 por 5 elevado a la 3 sobre 3, más 5 elevado al cuadrado, y ya porque 2 con 2 se fue, más un 5 por 5. Ya está. Puse un 5 en cada X que me encontré. Ahora voy a poner un 1 en cada X que me encuentre y eso lo vamos a restar. Voy a poner 3 por 1 a la 4, pues ya nada más me queda 3 cuartos, menos 5 tercios por 1 al cubo que me da 1, entonces quedan 5 tercios, más 1 al cuadrado que me da 1, más 5 por 1 que me da 5. Listo. Cuando haga yo toda esta suma, ya podemos determinar entonces la solución de mi integral y eso vamos a hacerlo igual con nuestra calculadora. Ok, después de ingresar los datos a la calculadora tenemos 916 tercios que en forma decimal yo tendría aproximadamente un 305.3333333. Y esta sería la solución, acuérdense que como es un área, pues está dada en unidades cuadradas, como que unidades cuadradas pues serían metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. Como no me dijeron en qué unidades, pues lo dejamos como unidades cuadradas y a veces lo escriben así, como u elevado al cuadrado. Si ponen la u elevado al cuadrado está bien, si no ponen la u elevado al cuadrado no pasa nada. Siempre y cuando no coloquen la constante de integración porque en este caso no se ponen las constantes de integración. Vamos a comprobar esto mismo pero con la calculadora ClassWiz. Entonces nos vamos al inicio y tenemos un botoncito que tiene la forma de la integral. Ahí vamos a escribir la función. Acuérdense que esto solo sirve si ya determinaste que tu función no corta o no está por debajo del eje de las X. Y como ya lo hicimos entonces no vamos a tener problema. Pero si estuviera por debajo del eje de las X, entonces sí vamos a tener problema. Una vez que agregas tu función le pones tus límites de integración y le das igual. Si no determinaste que tienes una parte por debajo del eje de las X, la calculadora hace lo mismo que lo que hicimos en el pizarrón. Va a cancelar de manera automática el área de abajo con el área de arriba y pues eso es incorrecto. Por eso siempre hay que determinar si estás por arriba, por abajo, si la tienes que seccionar o no. Si la tienes que seccionar la ingresas de forma seccionada a la calculadora, no pasa nada. Pero si la ingresas directo y si tenías un pedazo por debajo del eje de las X, te va a quedar mal el resultado. En este caso ya le di igual y si efectivamente me quedan los 916 tercios, que es la solución de esta integral definida ya sea por el método analítico o por la calculadora. La verdad es que la calculadora mucho más rápido, nos hubiéramos ahorrado muchos pasos, pero siempre tenemos que hacer la gráfica, importante hacer su gráfica porque puede que quede mal. Espero que se haya entendido, nos vemos, cuídense. Bye.